Música Cuenta vez que una bailarina llamó a su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Música Entonces tenga tu nombre, viste el barrio de oro, ven Ven la boca de espinacas, amor, soprezcanme Ven la boca de espinacas, amor, soprezcanme Telecita, telecita, se baila tu tradición Conciente le encantaré la rueda de las gol, alcor Conciente le encantaré la rueda de las gol, alcor Que los hombres malheridos simboló tu convicción Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza insistido se incendió En cuerpo de un loco fuego tu cuerpito se cayó En cuerpo de un loco fuego tu cuerpito se cayó Entonces traga tu nombre, viste el barrio de oro, ven En la boca de espinacas, amor, soprezcanme En la boca de espinacas, amor, soprezcanme Telecita, telecita, se baila tu tradición Conciente la chacarera, regalitas, gol, alcor Conciente la chacarera, regalitas, gol, alcor Ven ahí con los bailarines, un gran aplauso